3, 2, 1 Ahora mis niños de nuevo vamos a jugar una vida normal Después de que Nazan haya rechazado un contrato de un barco hundido Donde Cristo perdió la pregata Bueno, a ver que pasa ¿Qué es eso, tío? Es más fuera El hombre de seis brazos Y dos piernas Bueno, bueno, vamos por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Super escritorio de trabajo ¡Ey! La calavera loca Una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida Calavera Calavera, calaverón Bueno, qué cositas, ¿eh? Vamos a ver esto qué es Un doblón español hallado en un subparil Un doblón español ¿Quién me iba a imaginarlo? Pues acá a ver Bueno, mira, ahí tiene un balazo Inspiración al objeto X Míranos Anda, mira Ah, qué bueno Esa foto es del 2 Mi padre Qué bueno, tío Bueno Pues vamos por aquí Aquí ni nada Ya he visto una redondita Y aquí ni nada He visto algo Y aquí, ¿esto qué es? Xambala 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 La... La atracción del poraventura Te echaré de menos Bueno Pobre Por el tico Bueno, vámonos Vámonos por aquí Porque hay otra cosa Ser Francis y sus elaborados buces Bonito, ¿no? ¿Qué es, tío? Bueno Vamos a dejarlo ahí Mira Fue con dos cosas Me trae que tres cortos de horas Se han matado por esto ¿Qué mierda es ese ser, tío? ¿Cuándo? ¿Y esto qué es? ¿Inspeccionar el objeto? Nada ¡Bleh! ¡Tata! ¿Y el otro qué es? Ah, mira Lo que robó de la... De la carta del pavo aquel Que murió el Sam Yo no sé ni cómo Ha podido salir de la cárcel Pero bueno Esto es un juego Ay, izquierda Más cositas para ver A ver, por aquí No hay nada Eh Aquí Menudo viajecito A la vuelta Royal Royal In Sri Lanka Nota En la unidad de inglés Vale Pues ahora Ya no es mi estilo Triángulo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? ¡Venta, luco! ¡Venta, luco! ¡Venta, luco! Que da a la calle Bueno A ver si hay más No, aquí hay otra cosa ¿Una pistola? ¡Oh, yeah! ¿Qué hace pavo, tío? No dejes que te rode Muy bien Liana Chúpale esa Volvemos a tajo No, no, es mi simulición Jalte chalao, ¿eh? No, plástico Te tengo ¡Ah, ah, 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 ah! Pero bueno ¡Sí, sí, ya voy! ¡Basta de juegos! ¿Qué, ahora vamos? ¡Oh, vaya a pasar, eh! Ahí está, la pistola de juguete Con lo grande que eres Bueno, ahora nos vamos Aquí hay una escalera Ah, aquí hay una habitación Antes de irnos Mira, aquí hay algo ¿Es en esto en lo que trabajas? Bangkok Tailandia Mira, un Mac ¡Guay! ¡Mala, fotos! Ya nos hacen falta Otras vacaciones Y a mí El examinar Es regirar Hace demasiado Bueno, vámonos No hay fotos comprometidas Bueno, pues Vamos ¡Ey! Un cuarto de baño ¡Qué rico! Quiero hacer un Pispis Una bañerita Pedazo de cuarto ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Nos saluda Nos saluda El cuadro de la Casa de la familia Dance Bueno Vámonos Hemos bajado Por aquí No se puede subir Me gusta chafardear Las cosas Vamos por aquí Hola Hola Ey Algo Una boda Una boda Una boda Vaya Su boda Eso Ha estado bien Ey Venga va Vámonos Déjate Mira El elefante de oro Al viento Uy Uy Que desorden Que desorden Bueno Vámonos por aquí Lasa Aquí hemos estado No, no Esto que hace cuarto baño No Uy Esto sí que es grande Ostras Todo tirado Vámonos La cama deshecha Bueno Vámonos Que por aquí Nepal La plancha Hasta abajo Después de estar aquí Tres cuartos de hora Cada casa llena de cuadros Muy llena de cuadros Y esa música Aquí otro cuarto de baño Oh Qué bonito Bueno no No es un cuarto de baño Es un cagadero El mismo cuadro De arriba Arriba está el mismo cuadro Compro dos Uno para arriba Y otro para abajo Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Ah Ya Sin problema Gracias Anda mira Tiene la PS1 La One Mira, mira, mira Mírala Mírala Qué bueno Juegas a la Play ¿Eh? Machote Y esta mujer ¿Qué hace con el ordenador? Ay Mira El agua Ahora cojo la comida Un momento Que voy a ver Qué estás haciendo Con el ordenador ¿Eh? ¿Estás chateando con otro? Si es que Bueno Me hace de cocinando el chulada ¿No? Uy Qué guapo Ay mira Tengo hambre Vamos a comer Sí, he terminado Sí Vaya Que sí tiene buena pinta Ah, muy bien El día muy bien No la estás escuchando Bueno No la escuchas Me llama a la montaña ¿Qué hago? Cojo el trabajo No lo cojo ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí, pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era interesante Sí, sí ¿Sí? ¿Y qué te he dicho? Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿De este? ¿Gente de Bangkok? La gente de... De... De Bangkok Y la contaminación Y que sobre que no pueden Volar a ningún sitio Y... No pueden respirar Claro Vale, lo siento ¿Estuve cerca o no? ¿Cómo a tres pueblos? Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo De verdad No le hace caso No le hace caso De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos ¿No merece la pena? No No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí ¿Vale? Agradezco el gesto Solo que Solo que Solo que ¿Qué? Lavar los platos Para el friego yo Los fregaste anoche No, tú cocinas yo limpio ¿Está bien? O sea Al menos Déjame Eso, la frena el 50% Tú cocinas yo limpio ¿Qué? ¿Nos lo jugamos? ¿Qué? ¿Nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Te puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord En mi jueguecito de la tele? Su jueguecito de la tele Si quieres sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y para eso tengo un talento nato ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero Mira la play ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ole, eh PlayStation Mira el crash ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Algún problema? No, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tira al lado! ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start Lo sabía ¿De acuerdo? Ya está ¡Qué bueno, tío! Tienes que correr hacia la cámara Venga Ah, lo soy yo Que lo llevo yo ¡Ataque giratorio! Vale, huye de la roca ¿Por qué me persigue de la roca? Tú corre, calla Pero no se ha hecho nada ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Jugando al crash Bien, bien Eso es ¿Eso es un zorro? Un baticón Parece un zorro Un zorro con vaqueros Vale, destroza las cajas ¿Qué tiene el zorro destrozando las cajas? Vale, con... ¿Y por qué? Es un zorro y no es un... ¡Chepai! ¡Eh! ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sí? ¡Oh! ¡Qué pasada! Me has caído al foso Yo sé ¿Puedo subir o algo? Me he caído al foso ¡Qué bueno! A mí siempre me ha sido un... Perfecto Por cierto, los zorros no hacen... Es un bándico Ese bicho no tiene pinta de... ¿Has visto alguna vez un bándico? Ah, no, pero seguro que no llevan zapatillas Vale, coge la fruta ¿Para qué sirve? Con 100, consigas una vida extra ¿100? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de fruta? ¡Eh! Venga Otra vez Cuidado con el foso Cuidado, dice ¡Adiós! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado ¿Me dirás en serio? ¡Qué bueno! Yo casi lo tenía Pues prueba otra vez Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarrotear? Tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil en el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases No te pases ¿Qué te parece esto, eh? ¿Ala? ¿Contento? Sí, claro Bueno, ya he jugado a la play Ya lo otro Aún no está abierto Es el negro Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy ¿Quién serás? Sí ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy Buscando a mi hermano menor Tendrá tu altura Más cercado Y sin canas se las sienes ¿Sam? Me alegra verte, Nathan ¿Este es el Sam? ¿Dios Sam? Oh, vale, vale Con calma, con calma ¿Cómo? Creía que Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí Pero no, no murió Dios Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron Y me devolvieron a la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nathan, matamos a un guardia Querían ver cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios Sam Qué cabrones Te juro que de haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nathan, lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera Eh, eh ¿Sigues conmigo? No sé Necesito a él Pues va a pasar por lo menos 15 años, ¿no? Sí, porque había Me parece que sí Que habían pasado 15 años No irás a desmayarte Pues Pues no sé Tengo que digerir esto ¿Cómo? Ahora la herencia para los dos Si es que ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias para triparlos ¿Qué historias? Medio muerto Colgando de un tren descarrilado en el Himalaya Eh, eso Eso sucedió Vamos Sí Me he perdido No sé por dónde empezar Empieza por lo mejor Qué bueno Vale Hace unos años me liaron para Colarme en un museo turco Para robar una lámpara de aceite ¿Una lámpara? Sí Una reliquia de la flota perdida de Marco Polo Sí ¿El tesoro de Kublai Khan? Eso Sí Pues al final resultó Que en esos barcos Habían muchísimo más que tesoros No sé qué contarte otra vez Qué gráfico Me se la ha hecho de día ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Logramos salir conmigo Por los velos Increíble Ya Ya te digo Ojalá hubieras estado No, es literalmente increíble Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra Y que de algún modo Y que de algún modo acabas siempre Sin nada Sí Bueno, es la historia de mi vida Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá Así pagué El coche, la casa, el anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena, la de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche a cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento todo sobre ti Mierda, si le cuento todo sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa ¡Pollón! El último año fue mi compañero de celda Así salí de la prisión ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya, estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer y un hogar al que volver ¿Y nosotros qué? Sin ofender Tenemos ambición Y cuando salgamos de aquí Esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Qué bueno Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos Del que me has oído hablar Hasta hartarte La historia de Henry Avery Y sus 400 millones en joyas y oro es Como una nana para mí ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Claro Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Señor Alcázar Me alegro de verlo Sáquenme de aquí Uff ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Si Vámonos Ole Que lo salva Hay que tomar caza Qué bueno tío Qué bueno Bueno mis niños Vamos a dejarlo aquí Hay que tomar caza Ole Que lo ha salvado Venga mis niños Hasta otra Si Je Ni ¿Qué ¿Quién gente č EE news? Gracias. 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 Gracias.